A los amigos, a los compañeros, en esta temática tan importante para los derechos humanos de la humanidad, los derechos de la niñez. Mi saludo respetuoso a todas las organizaciones de la sociedad civil, en particularmente estos grupos de organizaciones que dirigen sus esfuerzos al tema de niñez, me complace muchísimo poder tener la celebración de esta audiencia de carácter regional, lo que también nos llena de mucha satisfacción porque es lo que necesitamos para la construcción de un mundo de paz, de un mundo de cooperación, de un mundo solidario. Y en esta mañana, una temática que identifica esta audiencia, poder recibir de parte del conjunto de organizaciones las informaciones fundamentales para tener un contexto claro, un contexto cierto, un contexto confirmado de las graves violaciones a los derechos humanos que hoy están sufriendo niñas, niños y adolescentes, en su condición de persona primero y de migrantes después. Y eso tiene una especial connotación. Primero son personas. Y ese es nuestro compromiso para el desarrollo de nuestro trabajo. Gracias. Voy a, como se trata de una audiencia de carácter regional, voy a dar algunas precisiones. En esta oportunidad me acompañan en la mesa el comisionado Luis Ernesto Vargas, relator para derechos de las personas migrantes, la comisionada Flavia Piovesan, la relatora para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y de una manera especial quiero agradecer la participación, la presencia de Edgar Corzo Sousa, que con quien hemos tenido también un trabajo muy cercano como quinto visitador de la Comisión Nacional, yo tengo que destacar que el trabajo que hace la comisión, si tiene el refuerzo, el soporte en nuestros países, de las comisiones nacionales, de las instituciones nacionales de protección de derechos, garantizamos mayor efectividad. Así que muchas gracias, sí, igual, ¿no?, que Naciones Unidas. En este caso, el, la, la, además, ¿estás en la ONU? En el Comité de Personas Nacionales. Ah, ya, ese pedacito no lo sabía, Edgar, no me lo habían puesto en la ficha. Ah, no, entonces, él me insistía de la ONU, sí, bueno, la ONU también lo necesitamos. Muchas gracias, muchas gracias. No, no, no es que se cansa de América, es que en el, al nivel universal, el paraguas es más grande, ¿no? Entonces, ese paraguas nos sirve a todos, también a las Américas. Pero, pero cuando hablo de las instituciones nacionales, la fortaleza que puede representar para los estados, pero también para la comunidad, la sociedad y la Comisión Interamericana. Entonces, vamos a, yo sé que quisieran hablar mucho, pero lamentablemente tenemos una regulación del tiempo por razones del conjunto de audiencias que tenemos. Lo que les voy a pedir es que, yo me imagino que han hecho una coordinación para establecer esa forma de participación. vamos a darles, yo les voy a dar 20 minutos y le voy a dar 5 minutos a Edgar para que también pueda exponer su visión, sus planteamientos. Lo que vamos a hacer es que, bueno, yo he hablado mucho ya, pero la participación de los comisionados, que también la voy a regular un poco, empezando conmigo, ¿verdad? Muy bien. Sí, es un tema de pasión, ¿no? Vamos a dar inicio inmediatamente a esta audiencia con la participación del conjunto de organizaciones, otorgándoles la palabra, pidiéndoles que se identifiquen a qué organización corresponden y su nombre para que quede en registro. A todas las personas que están asistiendo a la audiencia, también mi saludo fraterno y de mucha alegría de tenerles aquí. Muchísimas gracias, comisionadas, comisionados. Y, bueno, gracias también a todas quienes nos acompañan, las organizaciones de sociedad civil que en la región estamos trabajando a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, migrantes, refugiados, solicentes de afilo y su familia, pues estamos congratulados de este espacio. Si nos ayudan con un pequeño video que vamos a poner de un minuto y tenemos breves presentaciones para ir ganando tiempo, considerando que estamos bastante apretados de tiempo. Mi nombre es Juan Martín, soy director de Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tenemos en pantalla un video, si nos hiciera un favor, solamente para que se vea, es de un minuto y tiene audio, si fuera posible. Apaga esta luz para que se proyecte mejor, George. Gracias. Creo que falta el audio. Bueno, en lo que se va colocando el audio, este... Los migrantes de Centroamérica no son migrantes, no migran, huyen para salvar su vida. El proceso de migración es una experiencia traumática para las niñas, niñas y adolescentes. Es primordial que en caso de que vayan con sus familias, no sean separadas de las familias. ¿Cómo es posible? México no puede ser un tercer país de uno. Es necesario que el gobierno mexicano fortalezca su sistema de asilo, ya que los miles de niños, niñas y adolescentes que llegan al país no tienen acceso al procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiar. Aunque las leyes de los Estados Unidos garantizan el derecho de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados buscar asilo en los Estados Unidos, cuyos son bloqueados o devueltos a México. Necesitamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda realizar una visita oficial a la región, particularmente a las fronteras, que permitirían identificar con mayor precisión la crisis humanitaria de niñas y migrantes. Por otra parte, es importante también para nosotros animar a la Comisión Interamericana a que promueva entre los países de la región el Mecánico Transnacional de Protección Integral de Niños Invenciados. Gracias. Honorables comisionadas y comisionados, soy Alejandra Macías Delgadillo, directora de Asylum Access México. Voy a hablar sobre la falta de acceso a procedimiento de niñas, niños y adolescentes y sobre los retos que el gobierno mexicano aún debe de resolver. Las niñas, niños y adolescentes migrantes enfrentan múltiples barreras para acceder a los sistemas de protección en su paso por México. La detención es prolongada, la falta de información no es clara sobre sus derechos y la falta de acceso a la representación legal son situaciones constantes que enfrentan para acceder a la protección internacional. La mayoría de estas personas es detenida, son deportadas de manera inmediata, sin que medie una evaluación sustantiva sobre el interés superior de la niñez. Y los riesgos que podrían enfrentar al volver a su país de origen no son evaluados. De acuerdo a estadísticas publicadas por Comar en 2018, únicamente 268 niñas, niños y adolescentes accedieron al procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, de los cuales solamente 58 recibieron protección internacional y menos de 150 quedaron por resolver su procedimiento. Las personas que solicitan la condición de refugiado han manifestado que los principales motivos por los que salen de su país son por el aumento de la violencia generalizada. Han sido víctimas de violencia sexual, extorsiones y reclutamiento por partes de pandillas y crimen organizado. Si bien al día de hoy el personal de la Comar está trabajando arduamente para procesar todas las solicitudes de asilo a nivel nacional, es importante mencionar que la cantidad de oficiales como la falta de capacitación y especialización en materia de niñez es insuficiente. Es insuficiente para atender la demanda tan alta que ha ido incrementando en los últimos meses sobre solicitudes de acceso al reconocimiento de la condición de refugiado. Los retos que el gobierno mexicano aún debe resolver son principalmente establecer directrices y medidas en materia de capacitación a los diversos cuerpos de seguridad implicados en el control fronterizo para que garanticen el respeto a los derechos humanos de toda persona que accede a México por la frontera sur con necesidades de protección internacional. Es importante implementar alternativas a la detención para todas las personas solicitantes de asilo, específicamente para niñas, niños y adolescentes acompañados. Asignar recursos adecuados y suficientes para la Comar. Establecer medidas para garantizar el acceso a la información, al procedimiento de solicitud de asilo y, en última instancia, para no ser devuelto a su país de origen. Es importante garantizar que los sistemas de protección integral de la niñez a nivel nacional, estatal y local asuman la protección de esta población migrante y refugiada, con capacidad de identificar a aquellas personas que requieren protección internacional para canalizar las solicitudes de asilo a la Comar, ya que la mayoría de las procuradurías de protección a la niñez no intervienen en estos casos de esta población. Gracias. Buenos días. Celia Medrano, de la Organización de Derechos Humanos para Centroamérica, Cristo Sal. Del mes de enero al mes de mayo del 2019 desde Estados Unidos se reportaron 8,200 niñas, niñas y adolescentes no acompañados provenientes de El Salvador a 24,600 de Guatemala y 14,785 de Honduras, 7,000 desde México. Queremos plantear de que nuestros países no pueden ni siquiera garantizar la seguridad y una condición digna para los niños, niñas y adolescentes deportados y repatriados desde Estados Unidos, mucho menos para constituirse como terceros países seguros. Es una situación que queremos pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pudiese trabajar un informe, que pudiera evaluar de manera objetiva si nuestros países tienen condiciones para convertirse y ser suscriptores de este tipo de convenios. Queremos plantear de que en materia de los niños que se encuentran solicitando asilo y refugio en nuestros países, principalmente en México y en Estados Unidos, no se está respetando la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos número 21, que establece el interés superior de la niñez y la adolescencia. Quiero traer aquí la voz de la joven migrante salvadoreña de 19 años, Zenaida Serrano, la primera migrante centroamericana que fue ejecutada por autoridades militares en Veracruz, México, en el mes de junio del presente año, a partir de la militarización de la contención de flujos migratorios. Esta joven salvadoreña de 19 años fue ejecutada, su caso se encuentra en la impunidad, y su padre está pidiendo a las diferentes organizaciones de derechos humanos de que se esclarezca esta situación. Y quiero plantear finalmente de que es importante de que señalemos como países centroamericanos de que el interés superior de la niñez debe prevalecer en la condición de niños y adolescentes que se encuentran urgidos de mecanismos de protección internacional, principalmente en los Estados Unidos y México. Queremos también en este sentido insistir a la comisión la importancia de que puedan exigir a los estados de la región la toma de decisiones basadas en evidencia. Como saben ustedes, los datos de los cuales disponemos están fragmentados y eso no permite tener no solamente precisión del diagnóstico, sino también el que las decisiones que se toman no están sustentadas en esta evidencia. Vemos con mucha preocupación, como lo han expresado nuestros colegas, que la militarización que se ha dado en este tema es lo que ha venido ponderando y en consecuencia violenta el interés superior de niños, niñas y adolescentes. De ahí la urgencia de insistir en que las autoridades de infancia, tanto de los Estados Unidos, México, como los países centroamericanos, puedan tener un rol relevante porque ahora mismo están, si lo hicimos coloquialmente, arrinconadas. Es por ello que vemos muy importante que se pueda desde esta comisión asumir con fuerza y convocar a los estados a que este es un tema regional y multilateral. De ahí la urgencia de un mecanismo transnacional de protección integral de niñez migrante que permita no solamente tener una aproximación garantista de los derechos y la protección internacional reforzada que requieren niños y niñas, sino que pueda garantizar respuestas efectivas. Ahora mismo, como saben ustedes, en la deportación en más del 80% de todos los niños y niñas que son detenidos, tanto en México como en los Estados Unidos, se hace con el eufemismo del interés superior de la niñez cuando no se está estableciendo un claro criterio. De ahí también el pedimento a esta comisión para que pueda desarrollar, pues no solamente una guía apropiada de lo que significa la interpretación del interés superior y que nos permitan los países superar, por ejemplo, en el caso de México, el eufemismo de autoridades migratorias con un chalequito diciendo oficial de protección de la infancia. Vamos cerrando esta parte para que nuestros colegas también de Centroamérica puedan complementar la información, animando e invitando a que esta comisión pueda solicitar y reiterar la petición a visitas oficiales a los países de la región y particularmente, como es obvio, las fronteras, que nos permita también a través de casos paradigmáticos ayudar al reforzamiento del Estado, no solamente a partir de los hechos que se puedan ir identificados como gravemente violatorios, sino también la posibilidad de tener prácticas positivas. Nuestros colegas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hablarán también desde el rol de los organismos públicos autónomos y nos parece que es muy importante colocar esta fuerza que puedan tener estas entidades. Y por último, insistir con mucha preocupación que la crisis de derechos humanos de niñez migrante en la región va a tener un cambio radical si evitamos la detención arbitraria que se está dando, si evitamos la separación familiar y insistimos si fortalecemos a las autoridades de infancia que tienen mandato legal para ello. Por favor. Muy buenos días a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo soy Wilmer Vázquez, soy director ejecutivo de la red COIPRODEN en Honduras. Buenos días también a las defensoras y defensores de derechos humanos y público presente el día de hoy. La red de instituciones por los derechos de la niñez COIPRODEN en Honduras, Aldeas Infantiles SOS Honduras, World Vision Honduras, Centro de Estudios de la Mujer CENACHE Honduras, la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez CIPRODENI Guatemala y la Red para la Infancia de El Salvador La Ría, nos dirigimos a ustedes para denunciar las diversas violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en contexto de migración. Las personas del norte de Centroamérica enfrentan duras condiciones de vida generadas por la pobreza, la violencia, la exclusión social, la discriminación, la violencia estructural, la corrupción e impunidad que limitan las garantías de los derechos humanos, siendo las niñas, niños y adolescentes los más afectados. El Informe Mundial sobre la Infancia 2019 de SEPDI Children ubicó a El Salvador en el puesto 124, Honduras 137 y Guatemala 147 de 176 países evaluados sobre aspectos de riesgos para la niñez. Las causas estructurales siguen sin respuesta por parte de los gobiernos, contexto que les ha obligado a huir de sus países en búsqueda de condiciones mínimas de protección y reunificación familiar. Hasta agosto, año fiscal 2019, Estados Unidos reportó 419.831 personas detenidas en unidades familiares de Honduras, El Salvador y Guatemala. Asimismo, se contabilizaron 60.891 niñas, niños y adolescentes no acompañados detenidos. Faltando un mes para cerrar el año fiscal, las cifras ya superan las del 2018 en un 59%. Las preocupaciones que queremos destacar ante esta comisión, comisión, las reiteradas violaciones a los derechos humanos que sufre la niñez en la ruta migratoria, incluso por parte de autoridades gubernamentales, por ejemplo, negligencia en la protección, abuso sexual, trata, extorsión, desapariciones y asesinatos. Al menos seis niñas y niños centroamericanos han muerto bajo custodia de las autoridades migratorias, ya sea por haberse enfermado en los centros de detención o por negligencia médica debido a la falta de atención, además de los que han fallecido en la ruta, ahogados o deshidratados, solos o junto a sus madres y padres. La falta de protocolos de protección integral y de atención especial regionales diferenciados para niñas y niños con enfoque de derechos ha propiciado violaciones a la revictimización en los procesos de retorno y es uno de los factores que acentúan la profundización de la crisis que vive la niñez migrante. Es de especial preocupación la brecha que existe entre el número de niñas y niños no acompañados que han sido aprehendidos por las autoridades estadounidenses en la frontera sur y las niñas y niños que este mismo país ha retornado a sus países de origen. Por ejemplo, la patrulla fronteriza reportó hasta agosto del año fiscal 2019 que 19.969 niños, niñas, adolescentes, hondureños no acompañados fueron aprehendidos en la frontera sur y el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras solamente reporta el retorno de 444 niñas y niños desde este país. ¿Qué ha pasado con los 19.252 niñas, niños y adolescentes restantes? ¿Han sido simplemente llevados a México sin ningún seguimiento y protocolo oficial de entrega para que sean deportados desde este país y por vía terrestre, que es la vía más larga sin tomar en cuenta su interés superior? ¿Cuántos de ellos se encuentran en algunos procesos de asilo o refugio en Estados Unidos esperando ser atendidos por una corte de inmigración que resuelva su situación migratoria? ¿Se encuentran en un centro de detención o albergue? La realidad es que no tenemos información sobre su situación y deben ser considerados de especial atención por ser los últimos en la cadena de vulnerabilidad, habiendo sido aprehendidos en un país culturalmente diferente, sin un referente familiar cercano o representante consular que dé seguimiento a su situación y atravesando un proceso que no entienden porque se desarrolla en un idioma desconocido para ellos. Solicitamos que la comisión haga un llamado a los países involucrados a aclarar estas situaciones preocupantes. Después de este contexto... Después de este contexto, quisiéramos hacer algunas peticiones a la comisión. A la comisión en el sentido de retomar sobre todo este contexto tan preocupante en la región y quisiéramos hacer las siguientes peticiones. Instar a los Estados Unidos y México a trabajar junto a la región centroamericana en la implementación de políticas integrales con enfoque de derecho y género que aborden las causas estructurales que obligan a la niñez y sus familias a huir de sus países de origen armonizando los convenios internacionales de derechos humanos con las políticas públicas migratorias. Recomendar la creación o adecuación de protocolos nacionales y regionales que aborden las problemáticas multidimensionales de la niñez en contextos de migración desde el origen, tránsito, destino y retorno. Instar a los Estados de Honduras, Guatemala y El Salvador para fortalecer los sistemas nacionales de protección integral y avanzar en la construcción de un mecanismo transnacional que cuente con presupuesto suficiente y de manera coordinada actúen como sistema y garanticen los derechos de la niñez y sus familias migrantes. También instar al gobierno de Estados Unidos y México el cese de prácticas que pueden calificarse como tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre ellos condiciones insalubres, situaciones de maltrato en los albergues que han provocado violencia sexual e incluso muertes, sumado a ella la privación de libertad, separación familiar, denegación del derecho a asilo o su retraso, persecución y criminalización de las y los migrantes y el rechazo y expulsión arbitraria. Muy buenos días, Sergio Lobos de Ciprodeni. A los estados de la región solicitamos implementación de leyes, políticas y protocolos nacionales, regionales e internacionales que garanticen la protección integral de la niñez en su condición de migrante. Que Estados Unidos, México y Centroamérica ante la agudización de la crisis migratoria fortalezcan sus alianzas, respeten la normativa internacional, la no anulación del Acuerdo Flores y no permitir que la niñez siga siendo una mercancía de negociación política. Que no solo reconozcan el desplazamiento forzado por razones asociadas a la violencia, sino que evidencien su obligatoriedad política, garantizando una vida digna para las familias centroamericanas que terminen con la desigualdad, corrupción, impunidad, desempleo, inseguridad social y ciudadana. La no aprobación de acuerdos de país seguro en el norte de Centroamérica, países que evidencian una débil institucionalidad para afrontar un compromiso de tal magnitud. Diseñar planes con indicadores que permitan monitorear el cumplimiento de recomendaciones internacionales en materia de migración, con mecanismos de seguimiento sobre prevención y abordaje integral, incluyendo medidas especializadas. Que los estados consideren en la migración las implicaciones de género y generacional. Que analicen el impacto de las violaciones en la vida de la niñez, pues aún cuando las situaciones se dan en un mismo contexto, las vulneraciones y el daño causado es irreversible en todo el ciclo de vida, especialmente en las niñas. La garantía de los derechos de la niñez no debe tener fronteras. El tiempo de actuar es ahora. Gracias. Voy a darle la palabra a Edgar para que nos haga sus precisiones. Gracias. Buenos días. Al contrario, gracias por participar en esta audiencia tan importante temática sobre niñez inmigrante regional. Saludo a las personas integrantes de la Comisión Interamericana. Amigos todos, también a Sociedad Civil, los que se encuentran en esta audiencia. A continuación expresamos algunas consideraciones de preocupante presencia en el tema de la niñez migrante, afecto de que sean tomadas en consideración por la Comisión Interamericana. En fincha reciente sabemos y hemos observado el aumento exponencial en los flujos migratorios que transitan por México. Hasta julio de 2019, los eventos de niñez llegaron a 38.581, lo que representó un aumento de 21% respecto del año anterior, destacando que 8.744 eran personas no acompañadas, lo que pronostica que a finales del presente año el número de niñas, niños y adolescentes detenidos será mayor al alcanzado en todo el 2018, superando con mucho las estadísticas de 2014. La Comisión Nacional ha observado con preocupación en las visitas de verificación que realiza de manera cotidiana recintos migratorios en el país que continúa la práctica de ingresar y mantener a las niñas, niños y adolescentes tanto acompañados como no acompañados en estaciones migratorias. Este organismo nacional, de manera reiterada a través de recomendaciones y medidas cautelares, ha señalado que dichos lugares no son adecuados para que permanezca la niñez migrante, puesto que además de ir en contra de las normas jurídicas de protección de la niñez, bajo una perspectiva de derechos humanos, no existe justificación alguna para que este grupo en situación de vulnerabilidad permanezca detenido únicamente por carecer de documentos que les permitan transitar por el país, siendo que se debe privilegiar alternativas a las mismas, ya sean instituciones públicas como centros de asistencia social o en albergues de la sociedad civil. La detención siempre debe ser el último recurso a considerar. El interés superior de la niñez representa el eje rector en el que deben basar sus determinaciones las autoridades en torno a la niñez migrante. En México, las autoridades obligadas a realizar la determinación del mismo son las Procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que dependen de los sistemas para el desarrollo integral de la familia. Sin embargo, en sus procedimientos se han observado deficiencias como las siguientes. Falta de personal y por consecuencia de elaboración para realizar las determinaciones del interés superior de la niñez migrante sujeta a un procedimiento administrativo o judicial. Falta de capacitación en materia de derechos humanos derechos de la niñez migrante perspectiva de género. Inadecuada articulación entre las autoridades que tienen relación con la niñez migrante. Se ha constatado que aun y cuando la legislación especializada prevé que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados deberá dar prioridad a las solicitudes en las que se vean involucradas niñas, niños y adolescentes en la práctica es omisa en esta tarea. Lo cual, a juicio de este organismo nacional representa una especial preocupación al tratarse de un grupo en situación de vulnerabilidad múltiple. Este organismo también observa con preocupación la difusión de información con base en la cual se piensa que las personas migrantes que lleguen a Estados Unidos acompañados de personas menores de edad se les dejará en libertad mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo, circunstancia que ha provocado la migración de gran cantidad de niñez migrante menores de 18 años. En ocasiones, solo con su padre o madre con el afán de ingresar a los Estados Unidos, lo que representa para ellos un gran riesgo y separación de sus núcleos familiares afectándolos en su esfera emocional. Por tanto, se considera primordial la articulación de campañas de concientización que contrarresten tal información inexacta y con ello evitar que la niñez migrante sea forzada a salir de sus países de origen con personas que pretenden hacerse pasar por sus padres o tutores o incluso con ellos. Existe información alarmante respecto del retorno a México de personas solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras dura el trámite de sus procedimientos, principalmente de núcleos de familia de origen centroamericano a ciudades fronterizas de nuestro país que sufren de altos índices de criminalidad, lo que incentiva que deban trasladarse por cuenta propia a otras entidades federativas de nuestro país para huir de contextos de peligro que las colocan en mayor situación de riesgo de ser víctimas de delito o de ser cooptados por la delincuencia organizada. Por ello, la Comisión Nacional exhorta las instancias correspondientes para que, en su caso, el retorno se realice por lugares en donde pueda asegurarse la seguridad ciudadana y jurídica a tales familias que están conformadas por personas en situación de vulnerabilidad. Una vez resuelto el procedimiento administrativo migratorio de una persona menor de edad, las autoridades determinan su retorno asistido a su país de origen. Consideramos necesaria a este respecto la existencia de un mecanismo regional que incluya la formulación de políticas públicas para atender a la niñez migrante que es retornada a su país de origen a efecto de prever de entrada condiciones mejores a las que provocaron su salida, pero igualmente procurar erradicar las causas por las cuales tuvieron que dejar sus hogares. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México cuenta en unión con las instituciones homólogas en la región con un protocolo de actuación que en estos casos puede ayudar a dar acompañamiento sistemático y estratégico a las políticas públicas que al respecto se creen. Este organismo nacional ha observado y atendido en meses recientes denuncias de agresiones físicas y amenazas cometidas en contra de personas defensoras de los derechos de los migrantes, pues agentes de seguridad del Estado han pretendido ingresar a algunos albergues de la sociedad civil con la intención de revisar el estado migratorio de las personas, facultad que no les corresponde, aunado a que personas que trabajan en tales albergues han recibido amenazas por parte de bandas delincuenciales, lo que ha provocado un clima de miedo y temor en realizar su labor de ayuda. Ante dicha circunstancia, la Comisión Nacional ha emitido medidas cautelares para garantizar la protección y seguridad de talas personas, para que puedan seguir realizando su labor de ayuda humanitaria y de defensa de los derechos de las personas migrantes, por lo que se exhorta a las autoridades a actuar siempre dentro del marco legal e iniciar los procesos correspondientes de denuncias por la actuación irregular de servidores públicos. Es oportuno señalar que la niñez mexicana también enfrenta violaciones a sus derechos humanos y a su interés superior ante la eliminación del apoyo económico para el impulso de estancias infantiles, las cuales brindaban servicio a madres y padres trabajadores. Tal cancelación representa primordialmente la violación al principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la violación al desarrollo integral y a una vida digna. Por todo lo expuesto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confía en que la celebración de la presente audiencia temática generará pautas de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos de derechos humanos para la defensa y protección de la niñez migrante en América Central, México y Estados Unidos. La discriminación, la ausencia de un trato digno, la privación de la libertad, la separación familiar, entre otras conductas y mecanismos de disuasión migratoria hacia una población que transita en condiciones de alta vulnerabilidad contravienen las declaraciones y principios universales de respeto a los derechos humanos. Se debe exhortar urgentemente a los gobiernos de México y los Estados Unidos en unión con los de Centroamérica a que en forma inmediata tomen acciones de diferente naturaleza para hacer prevalecer sin excepción alguna la dignidad y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en contexto de migración. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Nuestra posibilidad de escucharles la verdad que es de un valor incalculable, en verdad. Voy a darle la palabra al comisionado Luis Ernesto como relator para derechos de personas migrantes. Muchas gracias, presidenta. Y primero que todo nuestro saludo muy especial a los que están aquí presentes, a quienes han solicitado la audiencia. Yo creo que esto era indispensable en cualquier periodo de sesiones. Es indispensable, como dijo la presidenta al comienzo, al saludarlos. Es un tema de permanente actualidad. la frase o la oración que se ha acuñado en el sistema de derechos humanos sobre tratos inhumanos, crueles y degradantes en ningún aspecto había tenido tanta aplicación, tanta vigencia como en lo que tiene que ver con las personas migrantes. estas personas que tienen que salir de sus países por cuestiones de inseguridad tan graves como las que están padeciendo y que ahora paradójicamente por imposición del imperio entonces estamos viendo que tienen que retornar y que supuestamente son países seguros. Ahora, nunca fueron países seguros para sus propios nacionales y ahora con imposiciones de carácter económico entonces estamos viendo que los convierten supuestamente entre comillas en países seguros. Una de las tantas farsas, de las tantas pantomimas, de las tantas violaciones que nosotros vemos y que tienen origen aquí donde de donde emanan los discursos de odio esos que son tan peligrosos y sobre los cuales tantas veces habíamos advertido con anterioridad y que tienen hoy su expresión en todas esas masacres que se han estado cometiendo y de las cuales están siendo víctimas esencialmente los hermanos mexicanos. Entonces, nosotros la verdad ya recientemente tuvimos ocasión de mirar muy de cerca este tema. tuvimos la ocasión de mirar muy de cerca eso que llaman una audiencia, eso que llaman un debido proceso, eso que llaman un acceso a la justicia para ver ese remedio en el cual se les van a violar una vez más, a re-victimizar una vez más los derechos a estos niños, niñas y adolescentes. Nosotros mismos padecimos ese espacio en el cual a lo único que lo llevan es a intimidarlos, lo vimos en San Diego, en frontera sur de este país donde a lo único a lo que se les lleva a los niños, niñas y adolescentes es a hacerles sentir el poder del imperio que los va a aplastar, una lengua que desconocen totalmente lo que ustedes han denunciado el día de hoy y a nosotros mismos nos pusieron todas las trabas y luego nos sacaron de las audiencias con el chaleco puesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fuimos sacados no quiero decir a quién sacaron porque sencillamente quiso preguntar quién era la migrante menor de edad con su niño en brazos que estaba siendo objeto de toda esa canallada que llaman allá supuestamente acceso a la justicia y posteriormente la comisión fue sacada por un juez de San Antonio que cuando quisimos ver un remedio de esos de audiencias una farsa de esas por internet o sea ingresamos al salón de audiencias y el señor olímpicamente sacó a la comisión porque sencillamente iba a mirar cómo maltrataba a un migrante entonces si esto lo hacen con organismos interamericanos derechos humanos a los cuales ustedes nos vienen a decir que seamos nosotros los que hagamos nosotros hacemos hasta lo imposible entonces qué se puede esperar que le ocurra a los niños a las niñas a los adolescentes que son separados de sus familias y que era lo que íbamos a examinar justamente con la presidenta en su condición en su calidad de relatora de estos derechos y de la expresidente Margaret May McCauley entonces ya tuvimos ocasión de que todo lo que ustedes nos han contado lo vimos de manera muy muy cercana lo lo sentimos en carne propia he tenido ocasión también de mirar y de entrevistar muchos niños en los sitios a donde se les recibe cuando son devueltos en cualquiera de estos países que supuestamente ahora se convirtieron en países seguros entonces el tema para nosotros no es no es que sea nuevo para nada lo hemos trabajado pero pues yo diría pues de la mano de lo que también dijo la presidenta que debemos a reducir nuestro espacio la audiencia llama denuncias de violaciones a los derechos humanos de los niños niñas adolescentes yo diría que prefiero seguir escuchando las denuncias de parte de ustedes pero ya les digo nosotros lo hacemos yo lo único que quisiera agregar es que aspiraría a que la comisión interamericana nos apoye y lo digo aquí que la presidenta lo sé que lo va a hacer la comisionada Flavia Pío de San nos apoyen cuando presentemos el catálogo de principios interamericanos de protección a los derechos de la población migrante entre ellos niños niñas adolescentes que estamos presentando en este periodo de sesiones y que lo estudiamos a la mayor brevedad porque debe servir de norte de inspiración de guía de orientación a los jueces que van a resolver casos de estos y a los estados en la promoción de las políticas públicas que necesitamos que tomen a la brevedad posible y que es lo que entre otras cosas escuché que nos están pidiendo y también esperamos que México permita que la comisión interamericana de derechos humanos complete su trabajo en este sentido y que la frontera norte sea un espacio para que nosotros vayamos a mirar toda esa cantidad de cosas que nos contaron suceden y que nos lo dijeron al otro lado de la frontera en la frontera sur de los Estados Unidos de manera que aspiraríamos a que ojalá este mismo año pudiéramos tener acceso a esto para completar no solamente el comunicado sino esencialmente unas recomendaciones que vamos a mirar y que ya fueron parcialmente expresadas en el comunicado con ocasión de la visita así que los felicito muchas gracias y seguimos escuchando las denuncias correspondientes y gracias al doctor Edgar Corzo que pues sí realmente hoy es por fortuna uno de los pocos comisionados que tenemos en Naciones Unidas para el trabajo bueno el área de los trabajadores migrantes y que acompaña allá a un querido compañero nuestro que es el doctor Álvaro Botero Navarro entonces allá hacen un buen tándem un buen equipo y el Dream Team así que muchas gracias gracias comisionado comisionada Antonia Flavia perdón muchas gracias señora presidenta buenos días a todos y a todas una primera palabra de reconocimiento de gratitud la comisión valora y respeta y admira mucho el labor la entrega el compromiso pleno con relación a los niños y niñas en situación de migración gracias por compartir no dados alarmantes a la experiencia no solamente traumática pero dramática de la vulnerabilidad extrema sea en virtud de la exclusión social de la migración del fluxo de la edad del género o sea es un caso dramático de vulnerabilidades acentuadas que demandan a su vez deberes reforzados de los estados y también es un honor tener a Edgar un amigo querido también nuestra admiración y gratitud por su valiosa colaboración y su expertiz su generosidad en compartir con nosotros yo tengo dos preguntas la primera que para mí es un tema clave y dramático se atén a los dados sobre informaciones sobre los centros de detención o sea tuvimos hace dos días una audiencia también con la temática de los Estados Unidos pero sin el estado el estado se ausentó esta es una preocupación que la comisión tiene una situación de extrema vulnerabilidad no solamente el tema de la separación que es dramático y que rechaza el principio de la unidad familiar pero además del centro de detención de niños y niñas o sea me gustaría comprender mejor esta realidad si hay evidencias si hay datos concretos también compartieron el dado de que en 2018 hubo 268 casos de refugio pero solamente 58 fueron aceptos y los otros 150 donde están estos niños y niñas no lo sabemos una situación realmente de gran angustia y yo pienso y ahí el querido comisionado Vargas con su compromiso la comisión claro tendrá todo el apoyo hay que desarrollar aún más la opinión consultiva 21 es una valiosa contribución pero yo pienso en este periodo de sesiones tenemos cinco audiencias sobre el tema de la migración tema de gran centralidad para la comisión esto es un indicador de la relevancia de la preocupación de las inquietudes entonces los principios interamericanos los estándares que aclaran los deberes de los estados los derechos yo pienso que son clave pero también desde la parte de los representantes de la sociedad civil y de Edgar que es nuestro expert yo tengo claro que el tema de la migración es un tema global regional que demanda respuesta global regional o sea articuladas respuestas coordenadas en el marco de la responsabilidad compartida entonces yo pienso que realmente un horizonte constructivo sería el mecanismo transnacional de protección integral de niños y niñas migrantes Edgar comparte la experiencia de buena práctica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entonces para la comisión yo pienso que sería muy valioso hasta con relación a este informe los principios se pudieran compartir buenas prácticas o sea hay lecciones inspiradoras en el mundo Edgar que está en la ONU que puedan contribuir para para la construcción o la propuesta de un mecanismo transnacional de protección integral de la niñez yo pienso que además de las violaciones de la angustia y claro hay que hacer el monitoreo pero respuestas o respuestas y yo pienso que la solicitud la percepción de ustedes es la mía que realmente el tema del mecanismo transnacional es clave o sea de forma aislada no lograríamos de forma descoordenada aislada no lograríamos una salida adecuada muchas gracias señora presidenta gracias Flavia la comisión la relatora especial para derechos económicos sociales y culturales y ambientales soledad gracias presidenta muy brevemente también para saludar la importancia de esta audiencia también desde el punto de vista del mandato ustedes han han hecho un diagnóstico bien bien importante en la audiencia sobre las causas y las consecuencias de de la migración forzada de niños niñas y adolescentes y a mí me interesaría mucho saber más puntualmente cuáles son los principales desafíos que ustedes identifican tanto en cuanto a las causas que si bien han señalado con énfasis la cuestión de la violencia generalizada y de la inseguridad que sufren estos niños niñas y sus familias también está obviamente motivada por un entorno de pobreza desigualdad de falta de oportunidades que me parece muy importante también poner de manifiesto y del cual la comisión es muy consciente y por otro lado en cuanto a las condiciones de alojamiento de estos niños y niñas desde un punto de vista de derechos sociales y ambientales de la educación de la salud de la alimentación de estos niños y niñas sería importante que inclusive en ese mecanismo que la comisionada subrayaba como de gran importancia y el doctor Corzo también ponía el acento en esta cuestión tuviera un fuerte componente en este sentido gracias gracias soledad la secretaría adjunta marisol buenos días una pregunta muy puntual quería saber qué elementos destacarían ustedes de cómo está funcionando o cómo debería funcionar el mecanismo transnacional o sea qué elementos específicos les parece que deberían destacarse para que la comisión lo tenga presente bueno gracias marisol esa era la pregunta técnica con la que yo iba a comenzar porque creo que es fundamental creo que el planteamiento que se ha hecho de este diagnóstico que esperamos tener todos los detalles de por escrito sé que han remitido importante información ya previa pero nos gustaría tener todo el contenido de sus intervenciones y de los datos en detalle que necesitamos para la valoración de estos aspectos pero no hay duda que ustedes tienen una información de la situación que se está viviendo por parte que están viviendo los niños niñas y adolescentes en esta condición y me llamó mucho me impactó mucho esta expresión no migran huyen y huyen de la violencia huyen de la pobreza huyen de la maldad de la destrucción y a pesar de todas las angustias que tienen que vivir en ese tránsito tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de una niña con su familia y nos contaba ella que en estos centros que le llaman hieleras porque son heladas y entre las cosas que nos decía nos daban la frazadita así decía y al rato nos las quitaban entonces eso es tortura yo creo que esa esa expresión de lo que representa trato cruel inhumano degradante es lo que muchos de nuestros niños están viviendo en esta en esta situación los que atraviesan esta esta situación y yo quería además tener una precisión de si ustedes en este en esta propuesta de mecanismo transnacional ya han realizado algunas gestiones desde sus países porque me parece que es importante tener una si no se ha logrado todavía esta comunicación si ustedes tienen una estrategia para esto porque un mecanismo de esta naturaleza va a requerir la participación de las autoridades va a requerir de una si no anuencia o liderazgo de parte de un estado por lo menos si la conciencia de la trascendencia de este mecanismo la importancia que tiene la participación de la comisión en como coadyuvante para este para el desarrollo de este mecanismo no sé si también están ustedes en esta estructura del mecanismo la participación a nivel de Naciones Unidas creo que también eso sería un elemento a considerar pero necesitaríamos tener toda esta información que nos permita desde la comisión empezar a hacer una evaluación de lo que representaría la puesta en marcha de un mecanismo de esta naturaleza que me parece bien decía la comisionada Flavia es un problema de carácter regional esto no lo puede atender un solo país el tema de país seguro yo no sé si es que esta palabrita seguro no sé qué creen que significa porque no sé la verdad que no el programa es MPP que es permanecer en México no así así bueno ustedes regresan allá que ustedes allá en México van a estar muy felices y muy contentos esperando que nosotros los llamemos entonces lo que nosotros evaluamos como decía muy bien el comisionado Vargas es que en este proceso de permanecer o de que los manden porque no es que permanecen sino que los mandan de vuelta la situación las respuestas de protección están nulas entonces eso es realmente un problema que no lo puede resolver México o no lo puede resolver El Salvador por sí solo esto lo tiene que resolver esto tiene que ser una visión de de política regional y que impacta a a todas las las los estados involucrados y no se crea que nada más no es la migración no solo es de América Central la situación que están viviendo para el tema migratorio en Estados Unidos es de muchos otros países muchos otros países están viviendo esto yo quisiera para concluir terminar solicitándoles esta esta información de 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 cómo podemos efectivamente eh coordinar esta esta propuesta a mí me parece eh muy importante creo que es un mecanismo eh posible de 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 construir y ahora es que voy a terminar el tema de la participación de las instituciones de protección de los países nosotros ustedes lo saben ustedes me han acompañado en estos años con las propuestas de los sistemas de protección que garanticen derechos que eso es lo que se pretende cuál es el rol que están jugando las instituciones nacionales de protección de la niñez y y y y también hacer un cuestionamiento sobre cuál es la responsabilidad que tienen en un tema de tal magnitud que tienen que estar siendo considerados porque se me se me viene a hoy ahora a la mente la necesidad que desde la relatoría de derechos de niñez nosotros pidamos una información carta artículo 41 a todos los países de la situación de sus niños niñas y adolescentes que están viviendo esta situación entonces quería tener quería tener las de siete minutos quería tener a ver quería tener dice que ya ya un mentido quería tener esta información de ustedes para para en base a lo que ustedes me señalen poder preparar nosotros esta utilizar este mecanismo de artículo carta artículo 41 para tener una posición del estado en esto y esto nos sirve también como fundamento para nuestro mecanismo transnacional le voy a dar la palabra la verdad que si tenemos estamos fuera de tiempo eso lo que nos pasa a nosotros es que entonces no podemos ni tomarnos un vasito de agua ni almorzar mucho menos pero les vamos a dar cinco minutos y con con el conocimiento de que ustedes pueden darnos toda la información que puedan que tengan y nos la remiten vía internet y si un minuto para Edgar también ok muchas gracias Rita Robles del centro de derechos humanos fray Matías de Córdoba pues muchas gracias por todas las las preguntas que nos hacen para poder nutrir de información decirles primeramente que si bien el imperio está haciendo una gran presión sobre nuestros países tampoco quiere decir que nuestros países sean unos pobrecitos ellos también tienen una soberanía y son autónomos en las decisiones que toman y tienen compromisos internacionales que deben de cumplir en el caso de México lo que nos alarma en este momento es el papel relevante que está teniendo la secretaría de relaciones exteriores en la conducción de la política migratoria cuando es una competencia de la secretaría de gobernación esto lo que provoca es que se tenga una visión diplomática sobre el tema y de y de mantener relaciones comerciales sanas con su principal socio comercial que es Estados Unidos y esto pasa por encima de los derechos humanos de las personas migrantes y en particular de las niñas niños y adolescentes también hay una una preocupación por la negación y el retraso en armonizar la ley de migración con la ley de protección de niñas niños y adolescentes que hace que sea el instituto de migración el que siga dictando el interés superior de la infancia cuando es una competencia de las procuradurías de protección que dicho sea de paso aún están renuentes a atender el tema migratorio por considerarlo un tema federal y no un tema estatal o un tema municipal y bueno los perfiles de los titulares no son siempre los adecuados en cuanto a los centros de detención decir que el fray matías entramos por lo menos dos veces a la semana a la estación migratoria siglo 21 y desde el 2018 que comenzaron los flujos masivos a la fecha hemos podido mirar cómo se llena al doble de su capacidad tiene capacidad para 900 personas y ha llegado al doble de su capacidad disminuyendo en algunos periodos pero lo terrible es encontrar en ese espacio a familias completas con niños por supuesto con recién nacidos mujeres embarazadas y efectivamente no solamente hay personas centroamericanas en este momento hay un grave problema con personas africanas y personas haitianas que vaya la limitante del lenguaje pone un tema ahí y el hacinamiento en el que permanecen pues si ha llevado a que por lo menos una persona haya una niña haya muerto en detención en la ciudad de méxico después de una caída y de un retraso en la atención médica que tuvo y otra persona adulta también lo ha hecho decir también en el tema del sistema de protección que se han tenido ejercicios desde sociedad civil en donde nos hemos estado canalizando a familias y a niños para que entren de manera articulada a territorio mexicano y puedan ser acompañadas a partir de ese ejercicio bueno se ha construido una propuesta en donde los cinco sistemas de protección regional estarían comprometidos obviamente habría de parte de la Comisión Interamericana y de Naciones Unidas un gran acompañamiento técnico pero sería de gran ayuda una coadjuvancia para impulsar dentro de los países que este sistema pueda llevarse a cabo en donde será un sistema que se transfiera información se transfieran casos y se puedan acompañar de manera sistemática a los mismos para que puedan entrar a los procesos de protección y aparte de ser un espacio donde se genere información para atender esta situación a grosso modo pero seguro les hacemos llegar más información bueno respecto a la información de los albergues de octubre de 2014 a julio de 2018 la oficina de asentamientos de refugiados de Estados Unidos recibió cuatro mil quinientas cincuenta y seis denuncias de abuso o acoso sexual mil trescientos tres de ellas fueron referidas al departamento de justicia el reporte dice que esos mil trescientos tres casos considerados los más serios ciento setenta y ocho fueron acusaciones de que el personal de los centros había abusado sexualmente de las niñas niños y adolescentes respecto a la a la pregunta de si ya hemos tenido un diálogo eh referente al mecanismo eh regional del protocolo si los gobiernos de esta de los gobiernos de Honduras y los gobiernos de Guatemala ya iniciaron un diálogo para establecer un protocolo binacional que permita digamos un sobre todo un retorno seguro de niñas niños y adolescentes hondureños presentes en territorio en territorio guatemalteco y vayan clarificando las cosas en esta materia eh de parte de CIPRODEN y de parte de COIPRODEN nosotros tenemos una propuesta desde sociedad civil de un protocolo con enfoque de derechos que creemos que daría pie a insumar a este mecanismo eh intrarregional o regional es decir es un como primer primer paso a establecerse también con El Salvador y luego ir estableciendo el mecanismo intrarregional en los demás países sí quería complementar en relación a la pregunta de la presidenta y otra pregunta relacionada al desafío verdad consideramos que a partir de todo este contexto hay un desafío muy fuerte en la región y está relacionado precisamente al fortalecimiento de los sistemas nacionales en los países creo que esa es como la base la médula que puede también articularse a un mecanismo transnacional en la medida que no hay un fortalecimiento a nivel de los países a nivel local que sigamos funcionando de manera desarticulada sin presupuesto sin claridad de funciones creo que va a haber como desafío más fuerte en el mecanismo transnacional ahora en términos de qué debe de contener un mecanismo transnacional yo señalaría como seis elementos claves uno va a permitir esos diagnósticos precisos vemos que tenemos esa información totalmente diferenciada las oficinas internacionales las OIM las policías hay una desinformación y eso es claramente necesario diagnósticos precisos un segundo elemento la desagregación de datos por género diferentes aspectos que debemos ahí focalizar un tercer elemento es los roles y funciones claras un cuarto son los recursos obviamente sin recursos no se va a poder avanzar y ahí hacemos la vinculación con la observación general 19 del comité de los derechos del niño asimismo la rendición de cuentas y obviamente ahí vinculado a qué cómo se atiende en cuanto a los procesos de reintegración y el seguimiento que se da y un tercer elemento todo esto va a tener una clara vinculación a la política pública pero una no cualquier política pública una política pública que tenga en la centralidad el interés superior de la niñez el enfoque de derecho y enfoque basado en género gracias voy a darle un minuto a Edgar porque ya tenemos la otra para empezar la otra audiencia con gusto muchas gracias el primer punto esto regional sí es más es universal pero bajo tres principios que creo que son muy importantes solidaridad internacional compartida colaboración internacional compartida y responsabilidad internacional compartida yo creo que eso es la base incluso del pacto mundial para una migración segura ordenada y regular que debe tener se debe tenerse muy presente llevo a mi tarea si me lo permiten y hago aquí una propuesta sería muy importante que el sistema universal de Naciones Unidas a través de su comité de trabajadores migratorios pero también a través de su relatoría de migrantes también de Naciones Unidas junto con la Comisión Interamericana a llegar todos de la información y a lo mejor un pronunciamiento conjunto pudiera ser algo muy interesante de mayor peso unido por supuesto a esa carta del artículo 41 que me parece extraordinaria segundo punto lo que estamos viendo en lo que corresponde a Estados Unidos no es un muro físico yo creo que el muro físico es una cortina de humo el verdadero muro es la degradación de los derechos humanos que poco a poco estamos viendo ladrillo tras ladrillo tercero si es importante que México reciba la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos sumamos lo ha hecho México en diversas ocasiones yo creo que es muy importante que eso se realice cuarto centros de detención de niñez migrantes bueno pues están en las estaciones migratorias ya hemos hecho nosotros nuestros pronunciamientos y hemos estado atentos ahí nos hace hay una nos dolemos de que el sistema nacional de protección de derechos de niñas niñas y adolescentes no intervenga como debiera ser en este tema de niñez el refugio pues es una cuestión Flavia muy importante desafortunadamente ni siquiera se le da prioridad a las solicitudes de la condición de refugiado y en algunos casos pues bueno vemos que si hay abandonos hay situaciones particulares ahí nuevamente tiene que determinarse el interés superior de la niñez porque vemos que en ocasiones se solicita la condición de refugiado pero termina deportado a su país y en ese caso es niñez y finalmente del mecanismo yo creo que es algo que es necesario las instituciones nacionales de derechos humanos nos podemos sumar tenemos una red de en materia migrante de instituciones nacionales de derechos humanos en el continente incluyendo España y Portugal y yo creo que es muy importante sumar esfuerzos hay que ubicar este esfuerzo del mecanismo transnacional en los demás esfuerzos que ya hay en la región pero eso es muy compatible y muy necesario muchísimas gracias a todos y todas en verdad no tenemos palabras para expresar ese agradecimiento de una manera especial tomamos nota de los compromisos que la comisión interamericana tiene en esta materia y el compromiso de continuar una comunicación permanente con todos y todas ustedes para avanzar en las tareas que quedamos pendientes en esta audiencia muchas gracias y damos por terminada la audiencia